de las fuerzas federales, civiles y militares que han intentado pertenecer a la Guardia Nacional no lograron aprobar los exámenes físicos y médicos a los que se les sometió y que son necesarios para saber si son o no aptos para las labores de seguridad pública. El comandante de la Guardia Nacional, General Luis Rodríguez Bucio, informó que el padecimiento como la obesidad, diabetes, problemas vasculares, así como tatuajes impidieron a 5,818 policías, soldados y marinos pasar a las filas de la Guardia Nacional. En cuanto al examen de control de confianza, la prueba solo se practicará a soldados y marinos porque el Consejo Nacional de Seguridad Pública resolvió prorrogar un año más la vigencia de las evaluaciones al personal de la Policía Federal. Ojalá lo pasen. En la meta de reclutamiento para este año está a captar a 21,170 nuevos elementos de las Fuerzas Armadas. Así, la radiografía de la Guardia Nacional.